Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. ¡Qué películas se mandaron! Muchas gracias, gracias por estar aquí. ¿Primera vez juntas? Primera vez, sí, por fin, porque teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo. Un lujo. Nos conocíamos, obviamente, y siempre decíamos, hay que ganar hacer algo juntas, así que cuando aparecía la oportunidad no lo dudamos. ¿Querías trabajar? Tomás, el informe anual. Yo no vengo a leer un informe, el informe lo tengo que hacer yo. Soy paleontóloga como vos. Y lo que la Fundación quiere es que yo evalúe tu trabajo y los métodos que estás utilizando. Bueno, varias cuestiones y quiero que hablemos de las rojas. Lo primero es que yo las veía y sufría, me imaginaba, no sé si calor, frío, viento, tierra. ¿Es una película, no sé, toda en exteriores? Sí, es una enorme producción. Es impactante. Mendoza es precioso. Y la verdad es que cuando ves la película, ves ese paisaje y te sentís súper orgulloso del país que tenemos, ¿no? Porque Mendoza se ve increíble, pero todo es en exterior y la temperatura cambiaba mucho. El sol era muy fuerte, hacía mucho calor de día, de noche hacía mucho frío. Bueno, yo por ejemplo que no puedo tomar sol porque era todo el tiempo ponerme protector, pero la pasamos súper bien. El equipo era hermoso también. No había nada de qué quejarse, básicamente fueron dos meses increíbles. Fue toda una aventura y además lo lindo es que ese paisaje, digamos, no está como decorado, ¿no? Sino que es protagonista de la historia. Entonces, realmente se aprecia mucho más. Y nada, tuvimos una producción que nos cuidó mucho. Así que todo lo que fue esas inclemencias de tiempo, de estar por las noches adentro de cuevas. Espectacular. Que mejor que no nos dieran mucha información, ¿no? Porque cuando nos decían cosas como, no, quédense tranquilas que ya entramos y vimos que no había ningún puma, por ejemplo. Bueno. ¿Te daban una idea? Una idea era hacer una película de aventuras y la verdad que fue un hueltaje de aventuras. Pero tal vez vos ni habías pensado que podía haber un puma. Entonces ellos, al decirte que controlaban antes, te generaban un temor que tal vez ni tenías. No, pero bueno, las dos en ese sentido somos muy disfrutadoras de la naturaleza. Entonces, realmente disfrutábamos el meternos en esas cavernas y ver cómo era. Aprender a andar en mula. Andar en mula. Fue espectacular, porque además es mula, es como un caballo. No, no, la mula no es como un caballo. La mula es un paca y no la podés cambiar. Y yo, ¿qué es la mula? La que acá, que no, no. Bueno, eso aparece en la película incluso. O sea, es mula, no es caballo. Claro, sí, es verdad. ¿Viste? Eso aparece. Pero terminás experta. Igual terminás experta. Sí, yo me creo mil y ella se da cuenta que soy re nerd. Y todo el tiempo es como, bueno, esta que vino de capital, que se cree todas. Bueno, ahí se va dando un cambio en el vínculo entre estas dos mujeres. Ambas muy fuertes, cada una con su historia. Pero se va dando un cambio en el vínculo y en la confianza que se tienen mutuamente, ¿no? Claro, sí, sí. Es un arco interesante porque empezamos como dos personajes muy contrapuestos. Casi te diría como adversarias. Y no quiero espolear, ¿no? Pero a medida que avanza la historia se nos provocan ambas revelaciones de una y de la otra que van modificando el vínculo, como dijiste. Sí, exacto. Es una transformación lo que allí sucede. O sea, somos como antagonistas que tenemos la misma pasión, pero distintas maneras de aplicarla, distintas formas de trabajo. ¿Eso llevado a la vida, a las mujeres que son y no a los personajes en esta película, les pasó también cambiar una primera impresión en algún vínculo? No entre ustedes necesariamente, pero tener una mala primera impresión con alguien y que después se transforme en un vínculo importante. ¿O son muy de la primera impresión y de que eso se mantenga? No, no, no. A mí me ha pasado a lo largo de mi vida que he sido víctima de prejuicios, por supuesto. Y en general ese es un camino que no conduce a ningún sitio, ¿no? Y por suerte he podido descubrir, bueno, que era un prejuicio y que detrás de esa opinión había algo mucho más interesante, ¿no? Pero sí, yo creo que ir venciendo prejuicios es una manera interesante de crecer. Me acuerdo que la primera lección sobre eso me la dio un maestro de teatro, Fernández, que, no sé, que yo critiqué un atuendo de alguien, ¿no? De un director. Y me dijo, mirá que te podés perder una persona interesante, ¿no? Y sí, sí, yo me acuerdo, no sé, que dije, no, anillo de sello, una cosa así, tenía veintipocos, ¿viste? Y me traje una foto de Marlon Brando con un anillo de sello. Me dice, mirá que te podés perder de conocer a alguien interesante, si descalificás o descartás por un prejuicio. Pero esto, saberlo, no implica, con la cultura que tenemos, que no volvamos a caer en la misma trampa. Así que me ha pasado que sí, que se me ha arreglado. Con ella no, porque siempre supe que era una grosa. ¡Ay, callate! Y siempre quise estar al lado de ella, porque me encanta ella como artista y además ella como persona, como mujer. Me parece que es una referencia de estas mujeres, estas mujercitas, como yo las llamo, que van ahí en busca de su destino de una manera muy notable y muy inspiradora. Muy hermosa. Gracias, me vas a hacer llorar. Ella una grande, ¿no? Sí, sobre todo una grande. Bueno, sobre todo grande. Sí, pero de espíritu y de talento. Una actriz hermosa. Una actriz hermosa, talentosa, compañera generosa, bueno, ganadora del Conex por todo eso que ella es. Y para mí trabajar con ella es un upgrade realmente. Nos llevamos muy bien trabajando. Muy bien, tenemos además muchos amigos en común. Pero me gusta mucho lo que ella plantea del prejuicio porque está en esta sociedad, pero siento que eso se está perdiendo en las nuevas generaciones. Yo veo a las chicas más jóvenes, digamos, de nuestra vocación, ¿no? Las actrices. Ella no se tiene ese prejuicio que se tenía quizás cuando yo comencé, que de repente venía más del palo de la tele y había cierto prejuicio del teatro o del cine. Y después sorprendía cuando uno pasaba de la tele al cine y empezaban a decir, ok, ahora sos actriz de cine. Y yo siempre decía, yo soy actriz. A mí lo que me importa es la interpretación, no importa el formato. Pero siento que hoy eso no está. Incluso en la música también. Cómo se hacen los beats, que se empiezan a mezclar géneros. Eso me parecía admirable, abrir la cabeza. Y ella dice que ha tenido prejuicio y yo siento que ella no, para nada es una mujer prejuiciosa. Lo ves en sus elecciones, en sus elecciones de trabajo. No, 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 no lo soy, pero he tenido que, digamos, como todos, ¿no? Siempre es una batalla. O sea, los prejuicios, los miedos, las inseguridades. Nos vienen así acechando y tratando de intervenirnos. Bueno, ambas han hecho un trabajo muy importante desde la maternidad también con esto, ¿no? Con Mercedes charlamos muchas veces el criar estas hijas poderosas y revolucionarias. Y a vos también ahora te toca. A mí me toca una gran responsabilidad con un niño varón, crear un varón feminista, absolutamente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Bueno, yo lo vivo con mucha alegría, con mucha convicción y también con responsabilidad. Pero un poco lo que decía anteriormente, las generaciones nuevas vienen con otra cabeza, absorben. Lo que no quiere decir que uno no tenga que acompañar ese proceso y estar presente en los momentos del camino, ¿no? De acompañar y, obviamente, soltar porque son seres independientes. Pero como mujer es una gran responsabilidad criar un niño que va a ser un hombre, que va a ser parte de la sociedad que todos y todas necesitamos. Que queremos, por la que estamos peleando. ¿El papá acompaña en eso? Totalmente. Apoya en esa crianza. Sí, 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 es un mapadre, digamos. Viste que yo me encuentro muchas veces reflexionando lo grosso que es Ricardo como papá, cuando debería ser la norma, lo normal, y no lo es. Pero él, que es de otra generación, que se deslindaba más de ese tipo de responsabilidades. Porque si vamos a las estadísticas, el 78% de las mujeres son las que se hacen cargo de las tareas de cuidado. No solo de los niños y niñas, sino también de los adultos mayores. Y son tareas no remuneradas. El hombre pareciera que con trabajar fuera alcanza y la mujer, aparte de hacer eso, tiene que salir a trabajar. Eso, poco a poco, debería de ir cambiando. Está cambiando las nuevas generaciones, pero todavía nos falta mucho culturalmente por trabajar ahí. Te lo preguntaba, porque además eso es un tema generacional, también es un ídolo del rock, que es un ambiente muy machista. ¿O lo fue? Lo fue. Lo fue. Ricardo no lo fue nunca, digamos. No creo que haya sido un cambio que sucedió en él. Te hablo de lo que yo conozco, Puertas para Adentro, siempre fue un hombre que se hace cargo de su costado femenino, como yo me hago cargo de mi costado masculino. Creo que todas las personas tenemos ese yin y yang, y está buenísimo poder vivirlo libremente. Pero para las mujeres en el rock en la Argentina, no en Latinoamérica, pero sí más que nada en la Argentina, ha sido un país difícil para poder progresar. El rock sí siempre ha sido muy machista y hay infinidad de casos de súper mujeres talentosas. Voy a unos textuales que tengo de la película, de algunos momentos. Cada vez que te distraes, el mundo se viene abajo, te dice en un momento Carlota, porque te venías mandando, no vamos a spoilear, pero te habías metido la pata un poquito. Y vos no me conocés enojada a mí, te dice en otro momento. Quiero preguntarles a ambas, ¿cómo son enojadas? ¿Son de enojarse? ¿Son bravas? Yo me enojo cada vez menos, pero sé que cuando me enojo, por mis hijas, lo sé, que cuando me enojo meto un poco de miedo. Sos de temer. Soy de temer, pero no por explosiva, sino que parece que aparece como un ritus, una cosa indisimulable, inmanejable. Que hay una parte de la mandíbula. Se traba la mandíbula, salió por otro lado. Y mis chicas siempre me hacen el mismo chiste. Cuando mamá estaba con esa cara de enojada, pasábamos así como... Pero no, me hace mal enojarme, ¿sabés? Quedo devastada después de un enojo. O sea, pero no, no, ya casi no me enojo. También creo que el enojo a veces es como el resultado de muchas sobreadaptaciones. Claro. Que vas juntando, 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 hasta que en un momento descontrolás y te enojas y qué sé yo. Creo que lo que he cambiado es eso, ¿no? Como que ya estoy más atenta a no sobreadaptarme, a poder manifestar mi desacuerdo antes de estar muy exigida. Y entonces, bueno, ese enojo que creo que es al que te referís, esa explosión, no sucede tanto. Cada vez que te distraes, el mundo se viene abajo. Te dice, ¿sos dispersa en la vida o...? No, no, no. Debería ser un poco más dispersa. No, soy muy... ¿Sos controladora? Sí, también. Bastante, cosa que no me hace mucha gracia ni me da orgullo en lo más mínimo. Soy muy ordenada. En general, lo que tiene que ver de forma profesional y también en ciertas cosas que me gusta estar presente en mi hijo. Siempre tuve como una imagen errónea mía, como que era muy hippie, muy así. Y por ahí lo fui y a mí me gustaría volver un poco más a esa parte mía que tenía y que en algún momento, creo que a partir de que me convertí en mamá, hubo algo en mí que se modificó y no para bien, lo reconozco, y me puse un poco más tensa. Yo antes era mucho más relajada. Ahora es como que, también escuchando a la Mercedes y queriendo aprender de esto que ella dice, me enojo cada vez menos. Yo me enojo cada vez más. Y la verdad es que me gustaría ir hacia un lugar que no fuera así. Como que cada vez me molestan cosas que antes decía, bueno, y ahora digo, pará, basta, no. Y yo quiero o no quiero porque te perdés disfrutar el momento, ¿no? O sea, quizás a veces tengo un discurso relajado y tengo un discurso de lo que me doy cuenta que me gustaría hacer pero que no estoy yendo hacia ese lado. Así que tengo mucho por qué trabajar. Bueno, a ver, son dos mujeres súper exitosas, premiadas, que seguramente hoy se pueden dar el lujo de elegir qué trabajos hacen, con qué compañías eligen, que formaron lindas familias. Hoy la felicidad, ¿por dónde pasa? Por comerme un buen chocolate y una pizza. Qué simple la vida, ¿no? Sí, qué sé yo. Para mí pasa por estar sanos, ¿no? Por algo, salud, dinero y amor ha sido el caballito de batallas. Y yo creo que, sí, estar contentos, poder este... ¿Cómo venimos con las tres? ¿Con salud, con dinero y amor, Mercedes? Venimos bien en general. Nada para exageración. De nada hay una exageración. Pero sí hay lo suficiente de cada uno como para estar contenta y agradecida. Es un buen balance. Sí, es un buen balance. Está bien. No te voy a preguntar un montón. No te voy a preguntar del amor y demás. No vamos a... Ah, yo sí. Ahora te cuento. Pregúntale a ella. Yo creo que somos mujeres privilegiadas. Y realmente, en un momento donde mundialmente se está viviendo esto que aún no hemos atravesado y que creemos que sí, pero que tenemos que estar alertas para seguir cuidándonos, hemos sido muy privilegiadas teniendo trabajo, teniendo la posibilidad de quedarnos en casa, sabiendo que después sí vamos a poder retomar nuestro trabajo y poder tomar los recaudos necesarios como para que, si bien nos puede pasar a todos, no a todos nos pegue de la misma manera cuando tenés ciertos privilegios. Y poner el acento ahí también hace que uno sepa o intente disfrutar más y pasar mejor situaciones que son muy vulnerables también. Y nuestro trabajo, nosotros hemos trabajado mucho en pandemia también, cosa que a la mayoría de nuestros colegas no les sucedió. Eso también te impacta, ¿no? O sea, uno quiere disfrutar, pero a veces no puede ser ciega a la realidad en la que uno está inmersa y saber que... Pero también al mismo tiempo decir, ok, me pasa esto, disfrutalo, porque te está pasando, no perderse ese momento. Bueno, esta película incluso la rodaron en pandemia, ¿no? No, fue previa. Ah, ¿no? ¿Fue anterior? Y vamos a estrenarla. Eso es algo que yo quiero también destacar mucho de los productores que supieron esperar... Bancar. Bancar esta película, que es una súper producción, que tiene una inversión muy grande, y decir, vamos a esperar que esto pase y poder estrenarla en el cine. Yo agradezco mucho a las plataformas, de hecho estrené en plataforma un proyecto y nos han dado mucho trabajo y creo que eso viene cada vez más y da más trabajo a más personas. Pero soy una romántica del cine y para mí estrenar una película en el cine tiene un sentimiento muy distinto y poder estrenar esta película en el cine para mí es algo que quiero destacar porque no ha pasado, ¿no? O sea, a veces hay que recuperar lo invertido y bueno, no había muchas opciones. En este caso se pudo, así que es lindo de saber que la gente lo va a poder ver en pantalla grande. Está buenísima. Yo la vi en pantalla grande y está buenísimo en pantalla grande. Hace poco me enteré, Mercedes, yo no sabía que vos tenés este poder de llamar a los animales. Uf. No, no. Te juro que yo... No voy a esplayarme sobre eso. No hace falta. Porque después, viste, las cosas que salen a partir de esto... No, 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 por eso. No hace falta. Ella piensa en el animal y el animal viene. Es así. Bueno, digamos que tengo mucho amor por los animales. Y es maravilloso. Y tengo un vínculo muy interesante y particular con muchos de ellos. No hace falta que nos adentremos más en esta situación. Quiero saber si pudieran fantasear un superpoder, no uno que ya tengas, uno nuevo. Sí. ¿Qué superpoder les gustaría tener? A mí me gustaría ser invisible cuando quiero. Eh. ¿Para qué? ¿Qué harías con eso? Está buena, eh. ¿Qué harías con eso? Y bueno, estaría en un montón de lugares que quisiera estar y no puedo sin que me vean. Escucharía conversaciones que no puedo escuchar. Todo lo que haría seguramente sería obedecer un deseo para saber qué se dice de mí, cómo se habla de mí cuando yo no estoy. Ay, no. Con extraños, ¿no? Porque con la gente cercana y querida no tengo esa necesidad. No hace falta, pero... No, no, no. Además no tengo esa necesidad porque no me hace falta y además porque, por ejemplo, mis hijas, he estado últimamente en varias oportunidades y me doy cuenta que hablan de mí como si yo no estuviera presente. ¡Escalculado! Me encantó. Y yo les recuerdo, ¿eh? Estoy acá. Entonces se ríen de mí, de cosas que hago. Y dicen, no, porque ¿te acordás cuando mamá no sé qué? ¡Epa! Pero me encanta eso. Me encanta eso, pero por otros motivos, ¿no? Pero sí, me parece que el superpoder de la invisibilitud está buenísimo. ¡Qué lindo! Y en este Querer ver lo que hablan de vos, ¿te buscás en las redes sociales, por ejemplo, lo que la gente está opinando de un tema? Si estás en un programa o algo, porque hay un nivel de violencia muy importante. No, 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 cero, cero, cero. ¿Por ahí no? No, por ahí no. Bueno, pero ¿sí te irías, por ejemplo, al que va a ver Las Rojas y se va a cenar después, te vas a escuchar la conversación? No, 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 no. Con respecto al trabajo, no. No, para saciar curiosidades más personales, qué sé yo. Algún muchacho que... Que te buscara saber qué dijo. Para saber cuando habló con los amigos que contó después de la cita. Eso dice que pasa en los velorios, ¿no? Como que estar en tu propio velorio para ver quién te llora de verdad, quién te quiso de verdad. Bueno, Pepito Cibrián me dijo alguna vez que él iba a estar volando en su velorio porque quería ver qué éxito de taquilla tenía en el velorio y quiénes estábamos ahí. Espectacular. Nati, qué superpoder si puedes elegir. Me gustaría... ¿Se puede elegir más de uno? Sí, lo que quieras. Si total no es que lo vamos a ir a comprar, no. No, me gustaría por un lado el poder de la transmutación, ¿no? Poder como transmutar energía, ¿no? De estar en un lugar con quizás una energía no tan deseada y poder como la amatista transmutarla en algo limpio. Creo que eso las personas lo tenemos cuando manejamos buena energía. O sea, llegar a un lugar y que la situación esté pesada y uno poder tirar buena onda y que eso vuelva. Eso me gustaría. Y por otro lado, me gustaría... Pensé que ibas a preguntar qué pájaro, o sea, qué pájaro, qué animal. Porque dijiste que ella tenía el poder de los animales y pensé que venía por ahí. Y bueno, ahí elijamos un animal. Me gustaría ser, si tuviera que volver, como un pájaro. Pero me gustaría poder volar y ver las cosas desde el aire. Como tener otra perspectiva del mundo. Un posteo, Nati, tuyo, dice si nos besamos más, sonreímos más, la cosa se pone más linda. ¿Nos está faltando, crees? Y bueno, claramente en la pandemia eso fue lo primero que nos alejó. Cuando nos encontramos en la entrega de los diplomas en el Conex todos estábamos muy emocionados justamente por el encuentro. Porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, que no nos abrazábamos, que no celebrábamos el arte y sobre todo a la gente, a las personas que queremos. Y eso es lo que nos está pasando con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y es muy emocionante porque lo que uno siente que tiene ya adquirido a veces lo descuida y cuando lo perdés, te das cuenta el verdadero valor de la presencia, de la presencialidad. Que el mundo se fue hacia un lugar virtual y cuando nos vimos obligados a ir hacia la virtualidad nos encontramos anhelando la mirada de un familiar, de un amigo, compartir un café y eso nos está faltando. Y después yo lo dije también en un sentido más armónico, en un sentido más poético quizás, a veces, y me incluyo. En general las cosas que pongo, las pongo porque quiero que sean un espejo para mí, de mis errores. Tomarnos las cosas con más humor, con más amor. No livianas, porque no hay que ser liviano cuando la cosa se pone pesada. Pero sí atravesar la vida de forma más liviana, con una mochila menos pesada. Me gustaría para mí, en principio. La pandemia nos debiera estar dejando a todos un aprendizaje. A cada uno el propio, seguramente. Como todos los eventos cruciales de la vida dejan algo. A la vez hay cosas que pareciera que nos duran muy poco. Viste cuando alguien cercano se enferma y decís, no, ahora voy a pensar la vida distinta. Y en dos semanas uno ya se está haciendo mala sangre por las mismas cosas, ¿no? Y pensaba en esto que escribiste y también pensaba en, como sociedad, qué tensos que estamos, qué peleados que estamos entre todos. Sí, a mí mi hijo en ese sentido me ayuda un montón. Esto que hace un rato decía que quisiera ser más como era antes y siento que me estoy endureciendo. Mi hijo todo el tiempo me trae a una frescura que tienen los niños, o que deberían de tener los niños, porque claramente no todos los niños tienen la misma realidad que el mío. Y él me dice, no es tan grande, mamá. Porque a veces yo me enrosco con tonterías. O si salimos a andar en bicicleta y yo le empiezo a decir, mira para adelante. Me dice, no, sentí el vientito en la cara. Cositas simples que no son simples, que son lo más lindo de la vida. Él todo el tiempo me baja un montón. Es para mí mi pequeño budita, ¿no? Eso es muy parecido al papá. El papá también es muy simple y es muy relajado. La única loca de la casa son todos. Bueno, hay algo que aparece al final de la película, como planteo, que me resulta muy interesante, que es todo lo que no sabemos del mundo, ¿no? Hay ahí una pregunta, todo lo que nos falta aprender, que puede tener que ver con la historia que están contando, pero también con todo lo que nos falta recorrer y aprender. ¿Mercedes? Sí, claro, claro. Me acuerdo a una frase que decía la abuela de una amiga, una anciana muy sabia, que decía, se moría la chica y aprendía. Y probablemente nosotros también, por nuestra naturaleza como actrices y por nuestra curiosidad, que es como un instrumento importante, quizás en una instancia así, como en casi todas, mientras nos está sucediendo algo, estamos viendo qué es lo que pasa. Ah, mirá, resulta que cuando llegaba el momento yo estaba... No sé, me parece que eso es así, que no te alcanza la vida para... Desde un punto de vista más filosófico. Y desde un punto de vista más realista, como ciudadanas, como ciudadanos, es tan poco lo que sabemos. Somos tan víctimas y al mismo tiempo tan inocentes de los manejos, de los superpoderes del mundo, ¿no? Total. Que nada, todo está por... En realidad sabemos muy poco, ¿no? ¿Cómo viene este año, este 2022, para ustedes? Juntas. Porque estamos en un proyecto juntas. Sí, vamos a compartir un proyecto, una serie. De Amazon, que se llama Yossi. Muy bueno. Sí, que estamos muy contentas. A mí me encanta trabajar con ellas, así que en ese sentido hay una parte de lo que vamos a hacer que sí. Sí, así es que nos vamos a mantener en algunos proyectos juntas. Una dupla que llegó para quedarse, me encanta. No, no hacemos dupla como en la película, que sí es la historia claramente de dos mujeres, bueno, y de un tercer invitado que no podemos contar porque es parte de lo que no podemos develar. Pero en esta serie tenemos personajes independientes, pero... Pero somos partes de la misma historia. Exacto. Bueno, bienvenida sea la parte juntas y cada una también debe tener sus próximos pasos por su lado. ¿Hay algo que podamos saber? Nati, se habló de conducción en Telefe. ¿Eso se puede saber? ¿No se puede saber? ¿Está confirmado? Sí, sí, sí. Yo, bueno, para mí este año es un año... Perdón, que hable de mí. No, no, después vamos a hablar de Mercedes. Si no, no, de vos hablas de mí, mejor. Yo estoy interesanísima porque yo esto no lo sabía. No me habías contado nada. Yo soy como muy curiosa, evidentemente, y me gusta hacer distintas cosas. En principio vamos a estrenar Yossi, que es un proyecto para Amazon, que estamos juntas. También voy a estrenar algo que para mí fue muy movilizante hacer, que es Ante Vita, que ella me apoyó también un montón. Ella supo cuando fui a hacer el casting, supo cuando me habían elegido y me dio como una fuerza tremenda. Me recomendó también una coach para trabajar. O sea, ella fue parte importante, sobre todo de la confianza, porque a nosotros los actores a veces se nos ve muy seguro y somos muy vulnerables, ¿no? O sea, y bueno, en este personaje en particular, toda la vulnerabilidad del mundo que podía existir la tuve encima. Así que ya finalmente se va a estrenar. Y entre lo que me comentabas recién, voy a conducir. Yo siempre dije, yo soy actriz. Soy una actriz que canta y ahora voy a ser una actriz que conduce. Yo no puedo decir que voy a conducir porque sería como demasiado, pero nunca me había animado y en la pandemia en Uruguay hice la conducción. ¿La rompiste en Uruguay? Bueno, no sé. Yo la pasé bomba. Me encantó. Y entonces Telefe, que ya me había tentado y yo, no, yo no soy conductora. Con tantas conductoras buenas que hay. Me dijeron, che, ¿y este formato? Y el formato, la verdad que es un formato increíble. Muy divertido. Que tiene mucho de lo que a mí me gusta, del show, de montarse, de cantar. Y claro, no siento que tenga que hacer de conductora. Voy a ser yo presentando los verdaderos talentos que van a estar sobre el escenario. Yo voy a acompañar y me voy a re-lukear, obvio. Que me encanta. Así que sí. Te divierte lukearte, montarte. Obvio. El convertirte está bueno. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Digamos, para, es que yo no dejo de jugar. Era lo que yo hacía en la casa de mi abuela con todos los disfraces o la ropa vieja que encontraba o que en el barrio no servía. O sea, sí, sí. Me encanta, me encanta. Es lo que más disfruto. Transformarme, no sé si en otra, porque creo que a mí, al menos como actriz, no sé vos qué pensarás, creo que cada personaje que uno hace, aunque esté muy lejano de la propia personalidad. Hay algo del almita de uno que se refleja. Entonces juego con todas esas facetas mías que tengo. ¿En tu casa también o en tu casa sale rodete, showinera? No, en la casa soy impresentable. O sea, y en algún momento uno tiene que relajar, ¿no? Mercedes, ¿cómo viene el año? Y el año vienen, los dos próximos años vienen ya bastante comprometidos porque esto de la pandemia que fue como retrasando algunas cosas y otras que se sumaron. Ahora estoy ya preparando una película que vamos a empezar a hacer en enero hasta febrero, una coproducción con España, con Darío Grandinetti. Vamos a hacer una pareja de tangueros, de bailarines de tango. Después tengo las segundas temporadas de tres series, una película en septiembre y ya tengo, sí. Pero bueno, hay muchas cosas por delante, toda linda que me hace mucha ilusión, pero vamos tomando las cosas día a día. Venís de un 2021 con dos series que la rompieron, con El Reino y con Maradona, que fueron increíbles en cuanto a las historias, la realización. Sí. Estuvieron buenísimas. Con Maradona se hizo toda prepandemia, tardó mucho en estrenarse y El Reino habíamos hecho más del 50% sin pandemia y fuimos, fue la primera producción que salió a trabajar con los protocolos de pandemia. La terminamos, hicimos dos meses en pandemia. ¿De ambas se viene la segunda temporada? Creo que sí. Bueno, por ahora que la rompan con Las Rojas, me encanta verlas juntas. Me alucinaron esos escenarios, realmente hay una producción enorme ahí y puesta y una historia que está buenísima, así que... Historias de mujeres. Historias de mujeres. Que no es tan común en el cine. Cada vez más por suerte, pero está lindo. Bueno, que sea un año en el que se vengan muchas historias de mujeres también. Para los hombres. Ojalá. Que está buenísimo. Me encanta verlas juntas y que haya iniciado un vínculo que por lo que veo va más allá de lo profesional, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias. A vos.